¡Alexandra! Tito Roa se dejará de larguito de Vivian Calda. ¿Tú crees? ¿Qué tú crees, Robert? Bueno, yo no sé, pero Vivian ahí hará algo con Tito. Además, ¿qué está pasando o qué va a pasar con Don Omar? Ella lo contesta y se está enamora. Arrancó Alexandra de noche. Vivian, lo siento, porque tú eres jugar. Arrancó Alexandra de noche. ¡Alexandra! Hay ocho años en la música, miren. El gallo salsero Tito Roa. ¡Tito! ¿Cómo no se lo damos así? ¿Cómo no se lo damos así? Tito. ¿Cómo estás? Estuvo bien, chico. Te felicito por tu programa. Muchas gracias. Y te deseo el éxito más grande del mundo. Ya lo tienes. Gracias a ti, Tito. Después de las once de la noche, se apagan todas esas luces. ¡Y ¡tac! ¡Alexandra de noche! Eso es así. Oye, ¿estás comiendo? ¿Estás comiendo muy bueno, papá? Me tiene bien. Está ahí bacalaíta, el capurri, todo lo que... Siéntate, Tito. Ah, gracias. Gracias, mi amor. Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ibi? ¿Está bien? Sí, está bien. Oye, te tiene derechito. Bueno, sí, siempre. Esa es la jefa, esa es la que... Esa es la que manda, Esa es la que tiene todos los premios, los galardones. Y ella es la que se merece todo. ¿Estás enamorado? Porque ella es la que... ¿Ah? ¿Sigues enamorado, Tito? 38 años en la música y 38 años con Ibi? Bueno, es que ella siempre ha sido la... La compañera ideal y la... Que siempre ha estado conmigo. En las buenas y en las malas. ¿Todo así? Esa es tremenda. Claro. Al igual que mis hijas. Siempre. O sea, Ibi es lo único. Ibi, veamos. Mira, ¿y no estás en algún momento en un pop, jugando billar y de pronto ves a Ibi en la puerta? No, no, no. No, para nada. Arranca para... ¿No? No, no, que no. Vamos a ir con mis días libres también. Ah, pues está bien. Vamos a ir con mi verquisita, me dice, hoy... Se puede salir hoy, acuérdate que tiene que aprovechar hoy porque mañana no sale. Porque mañana tiene que trabajar. Muy bien. Así que aprovecha hoy que mañana no sale. Y hasta las 12, como Cenicienta. Yo espero que ella se acueste para yo entrar calladito. Así de espalda, por si acaso. Oye, Tito, hay refranes que evidentemente uno los escucha y dice, eso es Tito Rojas. Perdona, ¿sabes? Perdona, ¿sabes? Es uno de los refranes del pueblo, de la calle, como lo es el dale pa' abajo, como lo es... No, pero ¿cómo es que tú dices el dale pa' abajo? No, la gente es la que me dice, dale pa' abajo. Ah, pero tú no lo dices. Porque el Tito Santa Rosa fue al Carnival y había una frática allá arriba. Él le dijo, adiós, Tito Rojas. Y el Tito le dijo, dale pa' abajo. Y entonces, pues, aquello se quería caer. Pero vamos a escuchar el dale pa' abajo de Tito Rojas, con Pepa, de verdad, como él lo dice. Tremendo gallo y dale pa' abajo. Trem, tango, esa musiquita fue que yo te lo escribo. Rapata, rapata. Pero ahora hay también una frase muy parecida que la hace Miguel Morales en Manson de Siri, a ver si eso más o menos tiene que decir lo mismo. Vamos a escucharla. Están tentándolo y guárdame eso ahí. Guárdame eso ahí. Es más o menos ese. Eso es mi madre. Bueno, es bueno, después el pa' abajo, después el pa' arriba, después el pa' arriba, después el pa' todos lados, dependiendo. Pues guárdame eso ahí. Miguel. Un abrazo pa' Miguel y pa' los muchachos allá que siempre se la comen el ritmo con esos amigos. Tito, y tú, el gallo es, o sea, lo distintivo de Tito Rojas es el gallo y lo tiene hasta guindado en el cuello. El gallo no puede fallar. Este es uno de los... Como el número cinco, porque me han dado un par de kayaks y me han llevado... Ajá, y los entregas rápido, los gallos. Bueno, siempre hay gente que son atrevidos. Y nada, pues tú sabes, pues uno no le puede quitar la vida a nadie, a ellos te la quitan a ti. Pero nada, siempre mando a hacer lo otro y así. Y este es el que está por lo menos vigente. ¿Sabes qué, Tito? Una de las personas que más en el mundo del entretenimiento y la cosa, y yo creo que un poco por tu flobo, tú eres un tipo divertido. Llegan donde ti... Soy un tipo divertido. ¿Viste? Entonces... Soy un gallo divertido. Entonces, Tito, yo recuerdo una vez que llegó un muchacho donde ti a hacerte una pregunta de una situación que estabas viviendo en un momento dado. Y tú se la raspaste como... No me hables de eso que yo me siento. Pero no, yo tengo el videíto. Vamos a verlo. Ay, Tito, eso ya pasó. Vamos a verlo. Es un bebéito, caramba. A Tito Roja, y esto es un tema un poquito más sensitivo, se le achacaron, por decirlo así, tres hijos que al final resultaron a ser... ¿A qué tú vienes, a qué tú vienes, a qué tú vienes, a qué tú vienes aquí, a qué? Pero no me hagas esa pregunta. Si yo no vengo a eso... ¿Qué estoy hablando de eso? Eso ya pasó. ¿Pero cómo se siente, Tito, de eso? Eso pasó, eso pasó. Eso lo sabes tú. Y lo sabes tú. ¿Está bien? No te vienes que vas a recortar en las cosas mías. Eh, adiante, espérate. Eso lo sabes tú. ¿Para qué eres eso? Mira. Me va a dañar la noche. Bendito, bendito. Dale para atrás. ¿Para qué no me haces? Dale para atrás, caramba, bendito. Mira. Mira que nos hayan botado a esos muchachos por culpa mía. Por favor. Dale para atrás, señor director. Mira, Tito, lo que te puedo decir es que ya no está. Bendito. ¿Tú quieres ver otra vez algo de eso, Tito? ¿Ah? ¿Tú quieres ver algo otra vez de eso? Sí, sí, sí. Que esto no es como... Sí, porque yo no lo había visto. ¿No se puede? ¿Se puede, señor director? ¿Viste? Y esto es un tema un poquito más sensitivo. Se le achacaron, por decirlo así, tres hijos que al final resultaron a ser. Ay, mi madre. Perdón. Perdón a ser. Te iba a decir una mala... Pero no me hagas esas preguntas que yo no vengo a ver eso. Tito, ahí ya. Eso ya pasó. ¿Cómo se siente Tito de eso? Eso pasó. Eso lo sabes tú. Yo lo sabes tú. Está bien. No te vengas a recortar en las cosas mías, pero tú dale. No, eso lo sabes tú. Me vas a dañar la noche a mí, haciéndome preguntas que yo no tengo que contestarte. Está bien. No te vayas a enojar porque tú estás trabajando. Yo no estoy enojar. No te vayas a enojar. No te vayas a enojar. Está bien. Por poco lo bendito. Pero eso es parte de las preguntas que se hacen y tú te enfoconaste ahí, pobre Cristian. Ya no trabaja indando candela, Cristian. Era que así le dije a Leo los otros días también. O sea, ya la presentación del disco es que a mí me pasan cosas. Y me vino con ese mismo traqueteo y dije, mira, mira, Leo, pero es que yo te quiero mucho a ti. Y yo, mira, 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 mira. Le fui del lado, mamá, y entonces pues Jessica me dijo, papi, pórtate bien. Este, hazlo otra vez porque es que está herido él. Y yo, ¿por qué me viene siempre con el mismo traqueteo? Y qué sé yo, y estoy haciendo una presentación del disco nuevo, que es El Viajero. El Viajero, tío, pero eso te va a perseguir todo el aviso, olvídate de eso. Entonces viene con el mismo traqueteo, es la misma pregunta. Oye, pero ahí en Dando Candela te quieren un montón. ¿Te quieres todo el mundo? Que si estás gordo, yo te he dicho, pórtate. Yo te lo dije al principio. Y tú también no me dijiste que te importa eso a ti. No, 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 no es que te importa a ti, pórtate. Ah, pórtate. Pórtate, porque pórtate es como de, tú sabes como... Pórtame. No, no, tú sabes como seas. ¿Sabes qué? ¿Has hablado? Esta, perdona, sabes, porque entonces la gente que estaban en el colegio y teníamos la vocación, pues decían, este, perdona, sabes. Y yo dije, mmm. Y entonces yo, perdona, sabes, que es más campo. Es más... Ay, a nosotros nos gusta así. Entonces, pórtate, que es la última que diré ahí en el CD. Oye, ven acá, aquí en el CD El Viajero, que esa es la, esa es tu segunda producción de tu casa discográfica, me dijiste. O sea, es tú. Adiós, porque tú me lo dijiste ahorita. Pero sabes tú, es otro... Ah, exacto, exacto. Mira, Tito, ahí, yo sé que no está una... No, dime, dime a la pregunta otra vez, porque te quería, por lo menos, decir... No, si no te he hecho ninguna pregunta, espérate, te voy a decir. Sí, sí, pero es que me salí de carrera. Mira, Tito, tú eres el hombre que más han enterrado en esta vida, santo Dios. Chacha, el otro día llegué de Colombia y ya estaba en las páginas sociales, que me habían matado, ya me han matado. Mira, nadie es eterno. Mírate, mírate ahí. Digo, pero ese es el video de nadie es eterno. Tú vas a todos los entierros, Tito. Hace tiempo, ahí me metieron en una caja de muertos sin embalsamar. Yo sentí los sprints. Yo sé de lo que es estar en una caja de muertos sin embalsamar, porque ahí me metieron ahí y le dije al tipo, la cámara, acaba, 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 acaba. Sácame de aquí. Sácame de aquí. Olías hasta polmón y la cosa. Bueno, esto se quedó para toda la vida, porque yo sé que es el que vas a poner cuando yo me muera. Sí, pero tú, y uno escucha en los entierros y ahí muchas veces ponen... Bueno, yo no voy a ver si me ponen ahí o no, porque yo dije que, yo tengo dicho, este, Alessandra, que cuando yo me muera, tú sabes que me pongan bien, que no, no me pongan así, porque después... ¿Quieres ser como muerto parado, muerto sentado? No, 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 ¿cómo va? Acostadito. ¿Cómo va? Entonces yo siempre digo que me arreglen bien, que no me pongan así, porque después la corbata te pongan así. No, y la papa, y la papa, Tito, como que se sumía así, ¿verdad? Yo no quiero papa, no quiero papa. ¿Y que te pongan con una sonrisa? No, no quiero papa, dependiendo, no sé. Tito, vamos a hablar del viajero, y no te vas a morir, además Vivian Carter ya te va a leer las cartas y va a decir qué es lo que te parece por favor. Mira, cuéntame, el viajero, Tito, esa producción, claro, eso debe estar en la historia, esa producción está buenísima, Tito. Esto ahí tengo ocho temas, cuatro los grabé en Nueva York, grabé un bolero bonito de Pepito Lacumba, la rebeldía que lo grabó Felipe Rodríguez Lavoz, para el descanse, y grabé de Mario Hernández, Abúsate y Comeberro, grabé de Rafael Hernández, de las muchachas de Guatire, que yo le puse, las muchachas de Isabela son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto, y cual, cual, cual pocholo que no se dejan querer. ¡Ay! Entonces, ahí le puse, le grabé, por ella, 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 por Ibi, por Ibi, por Ibi. ¡Ah, ah, ah! Tito, quédate conmigo, porque al regreso de la pausa llega Vivian Carla, la mentalista, va a dejar que te diga algo, a ver. Claro, el problema. ¡Ay! ¿Qué le tiene que decir? Eso es lo próximo aquí en Alecándria de Noche, además va a hablar de Don Omar, y de qué es lo que va a pasarle. ¿Sabes que hemos olvidado de un hombre que tiene ahora? Aquí estoy con el gallo salsero Tito Rojas. Tito, me ha puesto a gozarlo hoy aquí. Bueno, gracias. Están esas redes sociales revueltas. ¡Qué bueno! Te voy a presentar ahora a una mujer, mire, que esa cuando la tira dice, esto es lo que va a pasar, la emperatriz Vivian Carla. Vivian, qué guapa. ¡Guau! 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 ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Qué bebé! ¡Gracias! ¿Está para acá? ¡Viajate, estás bien! ¡Tito, no conocías a Vivian, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ay, perdón! ¡Se me tapó esa! ¡Ay, no! ¡Se me tapó esa! ¡Pero, Tito! ¡Eso se me tapó, Vivian! ¡Pero! ¡Perdona, está! ¡Perdona, está! Tito, no te preocupes, dale para adelante, olvídate de eso. ¡Oye, qué veía! ¡Ahí está! Oye, pero esta es sortija y sumada, anda para ti, vete. Vivian, oye, Vivian, pero es que tú te tiraste las telas para acá, siempre con tu pechuguito un poquito por fuera para impactar. Para darte fieros un poquito. Oye, Vivian, ¿cuántos años tú llevas ya en esto de, bueno, que eso ya tú, desde tu mamá ya tú venías chiquita, ¿verdad? Tenías algunos, ¿cómo se le diría eso, poderes? No, no, es que la gente dice así, pero eso es un disparate. Es como... Ajá, a ver, ¿verdad? Tú dices... Facultad, mira, la palabra que yo te digo era facultades. Poderes son de los superhéroes. Exacto. Bueno, no, eso tú sabes que lo heredé de mi mamá y tengo la facilidad de ver cuando quiero, no tengo que decirte que, sino que puedo ver. Algo me, algún ser, alguna cosa siempre me dicen cosas. Y cuando tú ves a Tito, ¿qué tú ves? Tito, ¿tú te podrías dejar ver? ¿Podemos decir lo que ella ve? Bueno, pues, ¿qué quiere ver ella? Bueno, este, no sé, que ella diga lo que me quiera ver, porque... Vivian. No sé si ella me quiere ver. Vivian, ¿qué es? El aura, las manos. Las manos. Oye, yo le voy a coger las manos porque no se las ha lavado, pero, este, anyway. ¿Tito? ¿En serio? Sí, claro. Yo no leo las manos, pero, este, déjame decirte que, que tú eres una persona que en tu vida tú has hecho, has vivido tu vida como tú has querido vivirla. Y de la manera que tú has querido vivirla. Esa es la única vez en tu vida que te asustaste de verdad porque pensabas que te dejabas y ibas a dejar a tu familia. Correcto. Esta, esta única vez. Porque tú has tenido una vida maravillosa, como tú has querido vivirla. Y tienes una señora que, esa señora, tú tienes que darle mi amor, todo tu amor, porque tú no eres una persona tan fácil. Tú eres chulo. Tú le gusta a la gente, pero ese carácter tuyo no es tan fácil. Cuando dices que no, no importa lo que sea, es no, y se acabó. Tienes razón. Pero déjame decirte que de salud, esto que te pasó es como algo bueno que, que como que te va a aguantar un poquito porque tú llevabas la vida demasiado a prisa. Pero déjame decirte que tú eres una persona bendecida. No tienes que tener problemas porque de aquí se acabó. Un aplauso ahí a lo que le dijo. Oye. Muchas gracias. Mira, ahí está. Es verdad. ¿Qué es tu crecito? Es cierto, es correcto, no soy fácil, pero tengo un buen corazón. Vivian, tú has tenido predicciones difíciles, o sea, ese proceso de decirle, mire, yo lo que creo que va a pasar es esto. Como por ejemplo, una fue la de Aníbal Acevedo Vila. Vamos a recorrer ese momento. El gobernador ha dicho todo el tiempo que esto es una persecución en su contra, pero que él va a salir airoso. ¿Lo ves saliendo airoso? Sí. Sí. Ahí lo vieron, Vivian, y en efecto, ¿cómo se dice? ¿La pegaste? ¿O esa frase a ustedes le ofende? A mí no me ofende, pero realmente eso de la pegaste es como que no es. Pero bueno, lo vi, lo vi. Pero se usa mucho, o sea, la gente dice, ah, es que si el astrólogo la pegó, la pegó. No, la astrología es una ciencia que se estudia. Es muy diferente a lo que yo soy. Si tú mañana quieres dejarle ser a Alexandra y ponerte a ver el, o sea, la horoscopista, lo puedes hacer, porque eso es una ciencia que se estudia. Pero eso tú no me lo dijiste con coraje, ¿verdad? No, pero más o menos. Y tú estás todavía ahí en shock con lo que te dijo Vivian. Claro. Oye, Vivian, hay tiraera entre los mentalistas. Bueno, pero es que aquí todo el mundo dice que es mentalista desde que yo salí. Yo nunca había visto a nadie hacer predicciones. Todo el mundo hablaba del horóscopo. De que Plutón tocó a Venus y Venus tocó a Júpiter. ¿Tú lo viste? ¿Alguien lo vio que lo tocó? Yo no. Tito, ¿tú te has leído las cartas, la baraja, la borra, el café? Nunca, 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 nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta? Tiene... No, no he tenido la oportunidad de que alguien por lo menos haga... Me haga la oferta de, por lo menos, doña Vivian. Ay, ya me dijo, doña, ya te fue mal. Ay, con él no te fue buena. Mira, oye, Vivian, recientemente murió Martín Ramos Paz. ¿Cómo ves, Tito? Perdona, Sal. No lo viste, no me viste a mí, a contra ella. Me han cogido los dos hoy, a palo limpio. Vivian, Martín Ramos Paz murió de una forma, ¿verdad? Que no muchas... no esperábamos. Ay, no, y triste porque Martín era una persona bien amable, buena persona, y qué mal que murió con esos... todos esos demonios encima. Que nunca se pudo ayudar, pudo ayudar a mucha gente, pero no pudo bregar con sus propios demonios. O sea, que él tenía muchas cosas. Pero, sin embargo, era muy buena persona, sabía lo que trabajaba, pero definitivamente a veces tú puedes ayudar a un montón de gente y no te puedes ayudar a ti mismo. Y además de Martín, bueno, que ya Martín no está, está Walter Mercado, está Tatá, está Ruth Mini. Por ejemplo, o sea, ustedes se reúnen, ustedes hablan, no sé, Ruth Mini, tú... ¿Ruth Mini qué? ¡Ah! ¡Ruth Mini! Ay, Dios mío, Példora. ¿Estás peleada? No. Ella me dijo, cuando me vio los otros días, que ya no sabía quién era yo. Yo de verdad no la reconocí porque ha dado un cambio grandísimo. Tiene su pelito de otro color y se ve... Yo no la reconocí. Yo como... Ven que la tiradera no es exclusiva del reggaetón. Tito, ¿la salsa hay mucha tiradera? Bastante. Bastante. Sí, pero tú coges y mira, ¡guau, guau, 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 dale pa'lante! A mí eso me resbala, a mí. Tito, mucho éxito con tu nuevo disco. Gracias. Mira, estoy en todos los formatos. Está la venta en todas las tiendas. Es mi segunda producción. ¿No fuimos, Tito? Y púster. Y ya te veo. Yo me he botado... Y ya, Tito, coge, pa' tu casa. Vivian, gracias. Oye, pero que dolor de don Omar, es que el tiempo es cortito. Bueno, al regreso de la pausa, venimos con algo mágico. Vivian, tienes que venir otra vez, pero pa' que me digas un montón de cosas. Vamos a una pausa, estás a la extranjera de noche. Gracias.